El próximo año viene la segunda etapa, no solo va a ser esta etapa, sino va a ser una segunda etapa para hacer de este bosque no solamente uno de los mejores parques de la Ciudad de México, sino que se convierta inclusive en un parque nacional, de tal manera que sea ejemplo a nivel nacional de un espacio de recuperación y de rescate de los espacios verdes de la Ciudad de México. Así como nosotros venimos al bosque, pues sí, yo creo que también tienen ellas el derecho de venir al bosque, de disfrutar las áreas verdes y los juegos. De verdad que es gratificante tener un espacio público, pues para nosotros que no podemos accesar a otras cosas. Mucha felicidad por los niños, por mi hija que ya se siente muy libre de jugar donde quiera, muy a gusto, la verdad, me gusta esta transformación. Porque tenemos otra visión ahora, no se trata de que las áreas naturales protegidas se cierren y que nadie entre, sino al revés, queremos abrirlas para que la gente pueda, conservando la naturaleza, pueda hacer ejercicio, pueda hacer senderismo, pueda tener un día de campo, de tal manera que los espacios verdes se conviertan en espacios dignos de convivencia, espacios seguros para el disfrute de todos los habitantes de la Ciudad de México. Por otro lado, estamos entregando este parque como parte de un programa que tenemos en la ciudad que le llamamos Sembrando Parques. Un espacio como este une a la familia, le da a nuestros niños y a nuestras niñas un espacio de esparcimiento, de alegría, que de otra manera no podrían tener. Así que aquí generamos espacios de equidad, de igualdad en los parques de la Ciudad de México. ¡Que viva Gustavo Madero y que viva la Ciudad de México!